Por encima del bien y del mal Por encima de todas las rosas Por encima de lo que dirán Por debajo de todas las mesas Disparé muchas veces al aire También a mis pies he matado a Cupido Y esta última bala del tambor Me la juego contigo Quiero que la última canción del disco No hable de trenes perdidos De aviones que se estrellan en la noche Y de mis vasos vacíos Y de mis vasos vacíos Por encima de todas las dudas Por encima de todas las dudas Por encima de todas las dudas Por eso que este hilo rojo con el cual os unís Hizo que caminarais por distintos senderos Hasta hoy que os unirá definitivamente Por debajo de todos los cielos Disparé muchas veces al aire También a mis pies he matado a Cupido Y esta última bala del tambor Me la juego contigo Quiero que la última canción del disco No hable de trenes perdidos De aviones que se estrellan en la noche Y de mis vasos vacíos De aviones que se estrellan en la noche Y de mis vasos vacíos Y de mis vasos vacíos Quiero que la última canción del disco No hable de trenes perdidos No hable de trenes perdidos De aviones que se estrellan en la noche Y de mis vasos vacíos Y de mis vasos vacíos Por encima del bien y del mal Por encima del bien y del mal